Y el fuego invierte un rey, tomando en el fin y se convierte en rey Tus manos no me las va a tener tu vientre Tus manos no me las va a tener tu vientre Sonidos al aire, al aire se va Sonidos al aire, al aire se va Cajón, 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 Cajón Señores, soy el Cajón Cajón, 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 Cajón Señores, soy el Cajón Y sus hombros giran apuntando al cielo Y sus hombros giran apuntando al cielo Tus manos no me las va Tus manos no me las va Aplama la ayuda, se va en la comida Aplama la ayuda, se va en la comida Con ti, su premito y con el sabor Con ti, su premito y con el sabor Ojo Gallardo Feliza Barrera Alejandro Gastón Más Tuller La bandera de Perú en movimiento Señores, soy el Cajón Y de la flamenca, el canto y la rumba Y de la flamenca, el canto y la rumba Valves, abate, obre, cama, por ti Valves, abate, obre, cama, por ti Cajón, 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 Cajón Señores, soy el Cajón Cajón, 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 Cajón Llamas, morro Andrán Por tu agujero Tus palmas ¿Por qué donde suena un cajón peruano, siempre hay cosa buena, buena para ti? Porque donde suena un cajón peruano, siempre hay cosa buena, buena para ti ¡Vamos Chile! ¿Quieres tomar? Soy el tapón, soy el tapón, soy el tapón, soy el tapón.